Desde la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a través del equipo de ETB y Sonosis, venimos trabajando las diferentes líneas para poder hacer la mitigación del dengue. A semana 18-2024 tenemos 564 casos reportados, de los cuales el municipio de Puerto Rondón es el único que no tiene un incremento significativo. ¿Qué debemos tener en cuenta dentro de esta línea? Que son los casos que se han consultado dentro del sistema de salud. Estos casos por variables se encuentran en niños y niñas de 5 a 14 años. Lo que debemos evidenciar que son en edades escolares. ¿Cuáles son las recomendaciones que se tienen para la comunidad? Lo primero, la comunidad es lo más importante dentro de la eliminación de los criaderos. Por eso no debemos dejar que se acumulen las basuras, llantas, materos, donde el agua facilite la multiplicación de estos vectores y así mismo podamos tener el riesgo de contraer la enfermedad. Segundo, si presentamos signos y síntomas como fiebre, dolor alrededor de los ojos, las articulaciones, los niños pueden presentar un desmayo total y pérdida del apetito, pues se debe consultar al médico. No automedicarse, porque eso puede identificar el estadio de la enfermedad. Y es lo que se quiere en poder disminuir y no tener mortalidades a nivel del departamento de Arauca. Para muchas personas, quizás hablar de dengue pasa desapercibido en estos momentos, pero es una realidad que está pasando en el departamento de Arauca y frente al tema del dengue hemorragio, que también es otro de los temas puntuales en esta situación. Son los síntomas de alerta. Estos síntomas de alerta, cuando se presentan, la persona es muy fácil que los identifique a través de la orina o de la materia fecal, que hagan sus deposiciones de color marrón o que la orina esté totalmente de un color rojo. Cualquiera de las mucosas, llámese la alfizia, el recto, la vagina, puede también presentar sangrado sin ninguna otra patología aparente. Entonces, es muy importante consultar oportunamente al médico para que ellos le den las indicaciones. Muchas personas no les gusta que les formule el acecaminofe. Pero, pues, es el criterio médico más la hidratación y estas recomendaciones que van a evitar de que podamos tener una mortalidad a nivel de la vida. ¿Dentora, qué es lo que está pasando en Puerto Rondón, que no era en cabeza de la dictadura de Juan Mario Romero del caso? No, es al contrario. Puerto Rondón, de los siete municipios, es el que presenta un decremento en el número de los casos. ¿Cuál es el municipio? El municipio de Puerto Rondón. Los otros seis municipios mantienen un incremento significativo junto con el departamento en general. ¿Y el municipio con mayor número de casos y que ha estado en crisis en los últimos meses? Bueno, tenemos el municipio de Saravena. Y en este municipio, pues, el municipio de Saravena tiene una particularidad y es que el municipio de Saravena se remite a personas del municipio de Tama, el municipio de Arauquita y su propia población. Y a él, pues, también contamos que se atienden personas de Cubará, que es donde les queda más cerca para que ellos consuelvan. ¿Sí? Esa es los motivos que se tienen. ¿Cuál es la razón de que se agudice más el tema del dengue en el departamento de Arauca? ¿Por qué? Bueno, nosotros somos endémicos, ¿sí? Entonces, parte del clima favorece de que se pueda encontrar este vector dentro del departamento.